Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un video más Manjico ya decidió su última decisión, valga la redundancia para saber si va a bajar o no las tasas de interés y sin efecto ya las bajó, las bajó en 0.25% con lo que estaría dejando ya las tasas de interés actualmente están en 10.5 esto de manera natural ha hecho que también empiecen a bajar las tasas de interés de los CETES, aquí hay dos historias en el tema de los CETES ya empezaron a caer la tasa de interés pero de hecho todavía está más abajo lo que significa que se está adelantando ya otro nuevo recorte quédense conmigo para saber de cuánto va a ser o en cuánto va a estar y también vamos a estar hablando de los efectos que va a tener esta reducción esta reducción de las tasas de interés porque va a tener efectos, sí, sí la va a tener les voy a explicar qué efectos tiene la tasa de interés qué es la tasa de interés primero que nada es una de las preguntas que debemos de responder así que sin más quédense conmigo denle like al video, suscríbanse y vamos ya a comenzar con la información primero que nada, qué es la tasa de interés en términos simples y llanos cuando guardamos dinero y decidimos no gastarlo el día de hoy que lo podríamos gastar, podríamos todo lo que ganes todo el cheque que te llegue, imagínate que nada más que llegue tu patrón digo, si hay algunos que sí lo hacen te llega tu cheque y tú vas y te lo gastas ese mismo día en las tonterías que se te antojen el día de mañana no vas a tener que comer y eso es el problema de no saber ahorrar o invertir o retener capital todo el mundo sabe cómo gastarlo pero lo difícil es retenerlo entonces el sacrificarte decidir retenerlo para que en el futuro lo puedas utilizar ese tiempo, ese esfuerzo es el interés eso es literalmente si tú decides el día de hoy no comerte una manzana mejor sacarle las semillitas o plantearlas voy a imaginar que si se siembla el arbolito de manzanas tú te sacrificas el placer o el gusto de un día pero para que en un futuro tengas un árbol que te dé manzanas eso fue la tasa de interés eso fue el rendimiento algo así aplica también en el mundo de la moneda también como no lo vas a gastar hoy pues pides un rendimiento ¿qué va a ser? tu espera tú te van a pagar por esperarte ¿para qué? para que tengas más capital en un futuro y no hoy bien ya que expliqué todo eso vamos a hablar ahora sí ¿qué es lo que acaba de ser Banxico? Banxico cabe bajar las tasas de interés a 10.5% luego de que se reunieron la junta de gobierno y también hubo división ahí adentro ya que la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja los subgobernadores Galea Borja Gómez Irene Espinosa Cantellano y Omar Mejía Castelazo todos votaron a favor de reducir las tasas mientras que solo un subgobernador entró en discordia Jonathan Heath él fue el único que sí dijo no, no me parece que sea lo correcto deberíamos de mantenerla la verdad es que entiendo el porqué porque actualmente existe el riesgo de que se vaya a subir nuevamente la inflación sería algo natural más que nada porque en el mundo de la economía hay un término que se llama la preferencia de tiempo cuando tienes una preferencia de tiempo alta o sea prefieres gastarte el dinero hoy o más bien dicho vamos a decirlo de otra forma normalmente las civilizaciones más desarrolladas tienden a tener una preferencia de tiempo corta o baja más bien dicho sería el término correcto baja que significa que deciden ellos ahorrar sembrar la manzanita para no comérsela hoy y mejor sembrar una manzanita para tener un árbol de manzanas en el futuro si y al lado contrario el otro lado el otro lado de la moneda una sociedad que tiene una preferencia de tiempo alta o sea que prefiere hoy gastar pues el día de mañana no tiene que comer y entra en discordia entonces las sociedades más avanzadas tienden a reducir su preferencia de tiempo ¿qué es lo que pasa cuando se rucen las tasas de interés? te están reduciendo el estímulo o la recompensa por esperar y esto es lo que va a terminar causando es que digas bueno ok entonces gasto hoy ¿se entiende? entonces esto lo que va a causar es un estímulo en la economía si o si va a empezar a hacer que suba nuevamente la demanda de productos va a crear una depreciación de la moneda tómenlo en cuenta porque va a aumentar el número de monedas en circulación eso es lo que hace la tasa de interés es un freno es una fricción y al momento de bajarla fluye más millones si no es que miles de millones de pesos fluyen más adentro de la economía y esto causa la inflación porque hay más pesos persiguiendo poquitos activos bien por eso mismo Jonathan Heath dice no yo no yo prefiero no reducirla la verdad es que yo también si fuera su gobernador hubiera dicho en él no hasta que no llegue la inflación al 13% o 12% no olvídate pero no decidieron hacerlo de una vez así y es la segunda vez consecutiva luego de que en julio se habían esperado y en marzo si habían tenido una reducción bien esto que está como está afectando primero que nada como te dije por un lado va a causar inflación porque va a causar una pérdida del poder adquisitivo de la moneda al momento de que aumenta la circulación de esta misma en segundo aspecto para los ahorradores les va a afectar las tasas de interés hay dos aspectos de hecho en el tema de los ahorradores por un lado les acaba de hacer más dinero les acaba de aumentar la plusvalía si tú inviertes en CETES y te metes ahorita a ver las plusvalías vas a ver que estás haciendo vas a saber que estás haciendo billete porque acaban de aumentar el valor el precio premium de tus CETES ¿por qué funciona esto Aarón? ¿cómo es que se da esto? ¿cómo es que se calcula? es sencillo si un bono te daba un 11% y ahorita los bonos se te están suponiendo que es un 11% de manera anual durante 10 años y ahora uno de estos bonos te va a pagar un 10.5% eso significa que los que el bono el precio del papelito tiene que subir para reflejar una tasa de interés menor ¿se entiende? o sea le está quitando le está poniendo un precio premium le está volviendo más caro entonces si tú tienes bonos o tienes CETES ve y chécalo porque ya hiciste billete así es la ventaja y la neta mejor espérate porque van a seguir bajando las tasas de interés o sea van a seguir aumentando la plusvalía entonces aprovecha pues sí ya lo tienes ahí van a prácticamente duplicar tu dinero bien entonces eso es por un lado pero por el otro para la gente que quiera empezar a ahorrar ya no va a estar tan incentivada que lo va a ahorrar los CETES a 28 días están bajando la tasa de rendimiento a 10.35 mientras que en los tasas de 91 días ya sé que yo a 10.47 las tasas de 182 días ya están en 10.36 lo que están marcando es que ya se viene o se están calculando el recorte de noviembre en parte que tienen la siguiente reunión o sea están apostándole a que va a haber otro recorte y también para los que ahorran en NU y en GBM también se les va a bajar las tasas o en mercado pago posiblemente también porque de ahí sacan una gran parte de los rendimientos ahora hay otro aspecto en todo esto como les dije es la inflación ya están saliendo ahorita los organismos neoliberales o sea porque el riesgo existe el riesgo de que vaya a haber un repunte de la inflación el escenario en el que estamos ya lo habíamos vivido en 1970 bueno yo no yo todavía ni lo hacía pero la gente que estaba en aquel entonces les pasó exactamente esto un repunte de la inflación cae y luego vuelve a dispararse la inflación precisamente porque bajaron las tasas y ahorita la OCDE este organismo neoliberal al que la organización para la cooperación del desarrollo económico le pide a los países que empiecen directamente a subir los impuestos esto porque porque bajo la teoría moderna monetaria subir los impuestos desestimulan la demanda pues sí la verdad es que eso es cierto pero entonces para qué bajan las tasas de interés ¿entiendes? se supone que la bajaste porque quieres acelerar la economía pero un efecto de acelerar la economía es que se va a aumentar la inflación ¿para qué más impuestos? claro de Shembaugh hay que también decirlo dijo que ella se comprometió a no hacer una reforma fiscal pero a ver si en otros países no les toca eso y la última víctima de todo esto la que va también a verse afectada va a ser el peso mexicano tómalo en cuenta sí o sí ya está mira yo les he venido diciendo muchos de derecha que no tienen de economía pero les gusta hablar y vaya que hay bastantes dicen que fue el peso mexicano Urioh cuando se dio las votaciones cuando de Shembaugh ganó es cierto el peso mexicano el super peso como tal hubo dos momentos donde muere de hecho en ese canal los hablamos el primero fue en el 2023 y fue cuando Hacienda le pidió a Banxico que ya no estuviera respaldando ya no tuviera una oferta cambiaria de dólares que ya no lo pusiera a disposición que mejor lo guardara Banxico obedece y en ese instante se dispara nuevamente el dólar empieza a caer el dólar porque de manera natural todavía había mucha demanda estaban llegando muchos dólares y empezaran empezaban a regresar empezaron a regresar hacia el país y aquí fíjate nada más aquí en marzo es cuando suben perdón bajan las tasas de interés por primera vez y que sucede en marzo aquí todavía no estábamos ojo no estábamos todavía en las elecciones digo estábamos estábamos en las elecciones no han dicho pero todavía no se concretaban todavía no se sabía si Morena iba a tener plan C o no y desde aquí ve nada más o sea que cuando empiezan a bajar las tasas el peso mexicano lo sufre y que es lo que pasa que empieza a tener un lo descalabra empieza a dispararse entonces por si yo les he dicho a corto plazo parece que el dólar quiere caer quiere recuperar los 19 o hasta 18.67 podría llegar hasta ahí ya lo estoy viendo cada vez más difícil pero podría pero va hacia los 22 pesos ¿por qué? porque están bajando las tasas de interés ¿cómo se puede arreglar? que llegue más dólares que dejan de imprimir puede ser una solución pero bueno si les gustó el video por favor déjenme ese like déjenme ese comentario déjenme una suscripción los veo en el siguiente video cuídense mucho bye bye